Hola, soy Miguel Mea, monitor de los Centros Cívicos de Coruña. Hoy vamos a realizar una clase de pilates para la cual necesitaremos un pequeño espacio donde hacer los ejercicios. Utilizaremos también una colchoneta de gimnasio, si no tenemos, nos vale una pequeña alfombra. Y a mayores utilizaremos una pelota. Si no tenemos en casa una pelota, nos vale una bolsa, nos vale una bolsa donde hayamos metido un par de toallas para que tenga ya un poquito de groso. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a empezar. Cogemos nuestra colchoneta y en nuestro caso una alfombra. Y vamos a hacer un poquito de movilidad particular antes de comenzar los ejercicios de pilates. Vamos a empezar de abajo a arriba, primero haciendo círculos con el tobillo derecho. Intentar que sea un movimiento amplio del tobillo. Intentar que sea un movimiento amplio del tobillo. Cambiamos el sentido. Cambiamos la pierna. Intentar que sea un movimiento amplio del tobillo. Cambiamos el sentido. Muy bien, con las piernas un poquito separadas, nos ponemos 30 veces de puntillas. 10, 20, 20, y 30. Perfecto, vamos ahora con 30 sentadillas, doblamos rodillas y lo más importante, no os echéis hacia delante y vuestras rodillas que vayan hacia delante, que no vayan ni hacia los lados ni hacia adentro. Vamos con 30. Perfecto, vamos ahora con la cintura haciendo círculos con ella. Hacemos los círculos al otro lado. Vamos con torsión a un lado y al otro. Vamos con torsión a un lado y al otro. Vamos con torsión a un lado y a un lado y a un lado y al otro. Vamos con torsión a un lado y al otro. subo, abajo, subo. Muy bien, vamos con las muñecas, hacemos giros hacia afuera con ellas. más, hacia dentro, flexión, extensión de codos, perfecto, manos en la cintura y vamos haciendo círculos con los hombros adelante, hacemos los círculos de atrás, elevamos 20 veces y vamos con la cabeza, hacemos 5 giros al lado, 5 giros al otro al lado decimos que sí, con la cabeza decimos que no quizás muy bien, cogemos ya la pelota o la bolsa, lo que tenemos, bien, vamos a hacer lo siguiente voy a colocarme recto con respecto a vosotras, para que me veáis mejor ahí, bien, yo tengo la pelota y la voy a tener aquí arriba, igual que cuando hacemos sin pelota vamos a tener la espalda recta, tomamos aire, crecemos, soltamos y vamos bajando lentamente vértebra a vértebra ahora, lo más importante es que la pelota va a mantenerse siempre con los brazos extendidos y los brazos a la altura de las orejas, vale, es decir, yo desde aquí no llevo la pelota por delante y voy bajando, vale, ya veis que hay una diferencia, yo lo que hago es, dejo los brazos a la altura de la oreja, como cuando lo hacemos sin pelota, suelto aire, llevo la barbilla al pecho y ahí ya se vienen los brazos y a partir de ahí los brazos siguen a la misma altura que las orejas, una vez que estoy aquí, tomo aire y suelto deshaciendo, vale, vamos poquito a poco a hacerlo pelota en aire, tomamos aire, crecemos, apretamos bien todo en nuestra cintura abdominal, lumbar, soltamos, llevamos la barbilla al pecho y desde aquí vértebra a vértebra para tomar aire y soltar, deshaciendo, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos tomamos, soltamos tomamos, soltamos Tomamos, soltamos Tomamos, soltamos Una más, tomamos, soltamos Perfecto, vamos ahora a trabajar tumbados boca arriba en nuestra colchoneta ¿Cómo vamos a trabajar? De la siguiente forma Vamos a tener la pelota entre las piernas ¿Vale? Yo tengo la pelota entre las piernas Y desde aquí voy a elevar las piernas Agarráis bien si es la pelota o si es la bolsa ¿Vale? Y desde aquí tomamos aire Soltamos, nos levantamos Tomamos aire, sueltamos Vértebra, vértebra, bajamos ¿Vale? Lo más importante Es intentar no pegar tirones de la que me levanto ¿Vale? Yo lo que no puedo hacer es Desde aquí bajo y A ver si subo o no Tengo que intentar aprovechar esa inercia De las piernas bajando Para ello subir Y desde aquí tomar aire y soltar Bajar Vértebra, vértebra Para volver a subir La pelota o la bolsa de ropa Muy bien, pues entonces Vamos allá, colocamos En las piernas Nos tumbamos Apretamos Cinturón, abdominal, lumbar Elevamos las piernas Y vamos para allá Tomamos aire Soltamos Acordaros que no puede ser la cabeza la que tire Tomamos aire Soltamos Tomo aire Suelto 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 Tomo aire suelto, tomo aire, suelto, nos quedan dos, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, y la última, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto y quedo abajo con las piernas, muy bien, me imagino que sobre todo lo notaremos en la zona lumbar y en la zona de los aductores de andar aguantando la pelota, para ello ahora vamos a ajustar un poquito las piernas, vamos a dejar las plantas de los pies juntas y llevamos las rodillas cada una a su lateral, intentando con vuestras manos, tirar un poquito hacia abajo. Muy bien, vamos ahora a coger nuestra pelota, vamos a volver a colocarla en las piernas y lo que vamos a hacer es hacer giros, ¿vale?, como si fuese el tirabuzón, tomo aire, giro a un lado, suelto aire, giro al otro, colocamos la pelota en las piernas, apretamos síndrome abdominal lumbar, elevamos piernas al cielo y desde ahí vamos allá, tomamos aire, círculo a un lado, soltamos círculo al otro, intentar que vuestra espalda no se despegue del suelo, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, abajo, dejamos caer las piernas a un lado, relajadas, al otro, muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio, cogemos la pelota y la vamos a colocar debajo de la zona de unión de la cadera y de la zona lumbar, ¿vale?, lo que haremos será utilizar la pelota para ayudarnos en los movimientos, dejamos la pelota o la bolsa debajo, ¿vale?, de la zona lumbar, si fuese la bolsa, exactamente igual, si es la pelota, intentar que esté un poquito blandita, ¿vale?, para que no sea muy rígido y no nos duela la espalda, si colocamos la bolsa, pues como estoy haciendo yo, justamente debajo de la zona lumbar y de la cadera, las manos las dejamos paralelas al cuerpo, desde aquí vamos a elevar nuestras piernas, las cuales piernas, tomo aire, abro piernas, suelto aire, cierro piernas, ¿vale?, yo estoy aquí, aprieto bien, zona abdominal, zona lumbar, elego piernas y desde aquí, tomo aire, suelto, ¿vale?, muy sencillito, poquito a poco, vamos allá, apretamos, interrumpamos la pierna lumbar, abro piernas, tomo aire, suelto, 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 una más, tomo aire, suelto, bajamos piernas, agitamos un poco las rodillas, dejamos la bolsa o la pelota debajo de la zona lumbar o de la zona de la cadera, ¿vale? Ahora lo que haremos será lo mismo, elevar las piernas, pero en vez de abrir, cerrar, nos vamos con el soldado con la tijera, abro, cierro, pero adelante, atrás, entonces, para ello como hacemos siempre, vamos a la vez que yo, primero tomaremos aire, elevaremos una, soltamos aire, elevamos las dos, tomamos aire, extendemos, soltamos y ya empezamos, ¿vale? Vamos allá, tomo aire, elevo una, suelto aire, elevo la otra, tomo aire, elevo las dos, suelto aire, abro, tomo, suelto tomo Toma, suelta Suelto, tomo, suelto Tomo, suelto, una más Tomo, suelto, perfecto Bajamos piernas, agitamos un poquito Quitamos la bolsa de debajo de la zona lumbar Y desde aquí lo que hacemos es Agarramos con las dos manos la pierna derecha, la rodilla La llevamos hacia el pecho Y desde aquí con la mano derecha La dejo con la mano izquierda, vamos hacia la izquierda Tiráis un poquito así, vale, lateralmente Hacia arriba y hacia la izquierda de la pierna derecha Cambiamos Agarramos con las dos manos la pierna izquierda Llevamos hacia el pecho y luego con la mano derecha Llevamos arriba y a la derecha Muy bien, nos colocamos en nuestra colchoneta de nuestra alfombra A cuatro patas Y desde aquí vamos con las dos manos bien abajo sentándonos en los talones para soltar la espalda La vez que soltamos aire, intentamos caminar un poco más con nuestras manos Llevamos las dos manos a la derecha A la izquierda A la izquierda Muy bien, pues entonces ahora seguimos con el siguiente clip de vídeo ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!